hoy vamos a hablar sobre la transformación de residuos ambiental muy importante a nivel mundial es la generación de residuos estos se producen a un ritmo mayor del que la naturaleza puede degradar y en muchos casos no existen mecanismos para su disposición final pero no todo lo que descartamos es basura muchos de estos residuos tienen valor para ser transformados en algo nuevo y son muchos los caminos para poder convertirlos en objetos útiles para nuestra vida cómo podemos abordar este tema en la escuela y en nuestra comunidad primero debemos investigar cuáles son los residuos que más se generan así podremos crear una estación de acopio y clasificación de materiales podemos vincularnos con cooperativas de recuperadores o recicladores para facilitar la cadena de la economía circular y para activar la transformación en la escuela te sugerimos algunas actividades de reutilización creativa podrán transformar bolsas plásticas en productos como banderines cartucheras y delantales a través de la técnica de termofusión descartes de telas en tejidos y lonas tapitas llaves redes y otros residuos en murales neumáticos en juegos y asientos y descartes de madera en carteles y mojones de senderismo reutilizar de manera creativa recordemos elegir aquellos residuos que no tengan un circuito de reciclado asociado intentemos aprovechar el color del material sin necesidad de usar pintura y pensemos en la durabilidad del objeto poniendo el foco en extender su vida útil en la naturaleza todo se transforma podemos despertar nuestra creatividad transformando los residuos en recursos descarga las fichas pedagógicas de estos temas para conocer más contenidos y actividades para trabajar en el aula aquí termina este episodio esperamos te haya gustado y hayas encontrado una nueva forma de cuidar el planeta hasta la próxima